Así es, muchísimas gracias compañeros. A lo largo del año ha venido trabajando el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Se concluye más de 43 millones de lempiras que cada mes se pierde la estatal de energía. Y es importante el detalle tomando en cuenta los trabajos que se han venido realizando y también los porcentajes y números que ustedes presentan. ¿Cómo está, don Miguel Navarro? Bien, muchas gracias. Bueno, así es. Hay que recordar que la presidenta Xiomara Castro de Zelaya encuentra la ANE con pérdidas de 7.500 millones de lempiras al año. Y con deudas acumuladas de más de 77.700 millones de lempiras. Entonces, por eso es que nace lo que es el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas para poder normalizar lo que son los servicios. Y sobre todo para poder reducir las pérdidas de un 38% que la encontró el gobierno en el año 2021. Es importante decir a qué se han tenido que enfrentar ustedes. Porque si bien es cierto, los operativos, no todos los sectores han colaborado. Bueno, así es. Mire, tenemos un alto porcentaje de hurto, que es lo normal que se ha dado acá. Yo le voy a dar algunas cifras, por ejemplo, de la región 1, que es Francisco Morazán, en donde hemos encontrado 12.187 hurto en este año. 12.187 hurto, o sea, personas hurtando. Hemos encontrado anomalías de 38.247 medidores que han sido trastocados, que han sido manipulados. Y hemos, se han instalado 30.968 medidores que, lógicamente, son nuevos usuarios, que estos estaban consumiendo lo que es energía eléctrica, pero no la estaban pagando. Y hemos logrado este año, en 12 meses, revisar lo que son 47.571 órdenes finalizadas que tenemos ya al cierre de este año. Le estoy hablando de estos números, de estas cifras sumamente importantes, de lo que es la región 1, o sea, Francisco Morazán y El Paraíso. Pero, lógicamente, el programa tiene siete regiones que también han estado con importantes resultados a nivel nacional. Muchísimas gracias, don Miguel Navarro. Es importante el detalle porque para 2024 también estas autoridades afilan el hecho de las estrategias y también se ponen un poco más recios en cuanto al llamado de atención a la población hondureña, porque si bien es cierto, han pedido cambios para no seguir en lo mismo, por ende, tendrían que colaborar. Así que vamos a estar pendientes de las actividades de las autoridades en el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Es nuestro informe, compañeros, junto a Darwin Rodas con ustedes.